La actriz Reese Witherspoon ha salido en defensa de Renee Zellweger. Y es que la protagonista de una rubia muy legal es íntima amiga de Zellweger y ha querido defenderla diciendo que cree que todas las críticas aparecidas en internet y redes sociales sobre sus últimas operaciones de estética son crueles e irrespetuosas. Pero no se ha quedado ahí en sus declaraciones a The Hollywood Reporter porque ha dicho que le vuelve loca como se analiza y se juzga a las actrices en el mundo del cine americano. Y es que ser guapa con o sin maquillaje también se mira colupa en este sector, algo que con los actores no es tan intenso puesto que no se les exige tanto físicamente. Y es que se produjo un gran revuelo en torno a la imagen de Zellweger cuando apareció en un fotocall con un importante cambio de imagen que casi todos criticaron. Pero realmente estos retoques de cirugía estética se producen por la gran exigencia que las mujeres que se dedican al cine tienen por parte de la industria de Hollywood. Pero aparte de apoyar a su íntima amiga, Witherspoon está promocionando su película Wild que se estrenará en Estados Unidos el 5 de diciembre, pero para la que en España tendremos que esperar hasta febrero del año que viene. Esta actriz de 38 años tiene muy clara la defensa de su amiga y que en la industria del cine americano las mujeres se sienten muy exigidas físicamente a la hora de protagonizar películas.